Me gusta ver, como sonríes tú, pues para mí, tú eres mi cielo azul. Escúchame, porque yo pienso que es dulcísimo, buenísimo, fuertísimo, grandísimo, es bellísimo. Amigo mío, no sé qué más decir. Amigo mío, qué suerte para mí fue conocerte. Y quiero decirte que es dulcísimo, buenísimo. Fuertísimo, fuertísimo, grandísimo, es bellísimo, caminar siempre juntos. Escúchame. Porque yo pienso que es dulcísimo, buenísimo. Fuertísimo, grandísimo, es bellísimo, caminar siempre juntos. Es dulcísimo, buenísimo, fuertísimo, grandísimo, es bellísimo. Caminar siempre juntos. Es dulcísimo, es dulcísimo, buenísimo, fuertísimo, grandísimo. Es bellísimo, es bellísimo, caminar siempre juntos. Es bellísimo, caminar siempre juntos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Caminar siempre juntos. 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 Gracias por ver el video.